Bien pues, ven, ven, ah no, si hay espacio, pensé que no se podía pasar Ups, siempre yo Miren a este increíble hombre, oh wow No sé que me pasa hoy día, no sé que me pasa Bueno, Austin una vez más sorprendiendo, nos llamó a rodillar, ya que se agachó Se agachó, y en esta alfombra, enséñale alfombra para que vean lo que nos estamos arrodillando Bueno, Austin una vez más, superando el tiempo, poniéndose la difícil a Zumba Sí, sí, pero ya lo conozco a Zumba, sé que es muy capaz Le va a costar un poco, creo yo, la parte de las rampas, porque para él debe ser nuevo Pero después, no hay mucha ciencia en el circuito Bueno, ahora, ¿ustedes están contentos de que Zumba entra en la competencia? ¿O creen que hay cierta desventaja? No, estamos contentos, si Zura se integra a los retadores va a ser más que bienvenido Yo lo conozco a Zumba y en lo personal es un excelente competidor Y una gran persona, así que va a aportar bastante el programa, así que bienvenido Ya bueno, ¿y qué pasa con Dusselia? Como que otra vez se está atacando, te dice, mira, que tienes miedo, que no quieres enfrentarte Bueno, yo la conozco también a Dusselia, simplemente es como un pajarito que canta, hay que ignorarlo nada más Aprovecha cada espacio para hablar, no sé, meter su mala onda, así que hay que evitarlo O sea, ¿tú prefieres hacer oídos sordos? Claro No me afecten para nada, me bajo y me da risa, pero bueno ¿Así me bajo el pantalón? Sí, sí ¿Así me bajo el pantalón? ¿Me lo pijé? En el vida, por favor Muchas gracias, Austin, la verdad es que, mira, mira cómo quedo mis rodillas Mira mis rodillas Ya, pero tú trabajas en eso, a mí me pagan por hablar, ¿no? Lo siento, Austin Ya bueno Vamos, chicos Ah, me pasé Oye, Cris, ¿a dónde te vas? Y nuestro cable mide un metro, ¿a dónde te vas? Bueno, siempre, la gente apoyando a Austin Aarón, vamos a ver, ya, vamos a ver Mírenlo, ¿puedo pisar esto? Ya lo pisé Yo lo pisé, sorry A ver, ¿dónde están los fans de Austin? Para que vean, para que vean Son lo mejor, son lo mejor ¿Siempre siguen a Austin ustedes? Sí Es un grande, es un grande, es un capo en lo que hacen Su madre Si les contara lo que hacen, no, mentira Mentira, mejor nos alejamos de ahí porque sino ahorita quemamos a Austin Ya bueno, eso vamos esperando un poquito porque ya vamos a entrar al programa ¿Dónde está Zumba? Zumba está por allá Lo que pasa es que Zumba va a empezar el circuito en esos momentos, por eso no nos dejan acercarnos Solo nos han dejado acercarnos a Austin Después los demás chicos están adentro en el set No propongas Bueno, vamos a seguir mandando los saludos que nos quedamos a la mitad Mientras esperamos que empiece el programa Ahora sí, vamos a mandarle saludos a las personas que nos están escribiendo A ver Saludos para Víctor Me encanta la gente acá Ya bueno Ay, Gerson, un beso Saludos para Gerson Saludos para Bruce Saludos para... Ese es para Karina que nos están viendo Karina la que nos rebota Las que supuestamente Nos tiene que rebotar Pero Karina nunca está Pues no sé qué le pasa Ya bueno El crimen dice que me acomode Es que estoy fea Ya bueno, no importa Así vamos con los saludos Saludos para toda la familia Martínez Saludos para Wilber de Bolivia Saludos para Rosario Para Liliana Austin, vale un peru ¿Diste cómo la apoyan a Austin? Austin, si te hubiese lesionado ¿Qué vamos a hacer? No, pero esto no está bien, chicos Saludos para Renzo A ver, mucha gente no está de acuerdo con el ingreso de Zumba A ver, explíquenos A ver, díganos por qué, ¿no? Porque queremos saber A ver, saludos para María Y bueno, ya estamos empezando la competencia ¿Y dónde está Zumba? Al otro lado ¡Qué lindo, Lizbete! Espérate, es que tengo que decirlo Dice, saludos de España Los veo a pesar de que acá es madrugada Les dejo un beso Tú vales un peru Gracias Saludos para Clau Beatriz dice ¿Por qué Pancho no entró? Han entrado los cuatro mejores tiempos Ellos serán Hugo Ahora Austin Emilio Emilio Y me está faltando una persona más Pero bueno Zumba ya empezó un circuito Ay, un beso para Karina Dice, soy tu fan, Brunela Cris también Cris, te manda Karina Ay, Melu, dice Gracias a Dios que tenés razón, Brunela Casi me muero de miedo cuando vi la repetición Tranquila, Melu Aquí estamos A ver, vamos a seguir andando saludos para Puky Navarro Yo también soy Navarro Yo soy Brunela Ana Karina Navarro Así que Pukys Somos familia A ver, le queda un minuto A Austin Vamos a ver el tiempo A ver, va un minuto diez Y Zumba está en la mitad del circuito La verdad es que tiene que apurarse Si quien quiere quedarse Ay, Francia Un beso, un beso enorme Muchas gracias por escribir Chicas, súper lindo Estos comentarios, en verdad Nos dan ganas de venir todos los días A ver, Beatriz Si acaso no es el mejor competente de Pancho La verdad es que ha demostrado ser uno de los mejores Definitivamente Pero no sé qué ha pasado El tema del tiempo en este circuito Igual recuerden que el día de mañana Se va a definir el tema de la capitanía De los retadores Bueno, Zumba sigue intentando Esperemos que la producción le dé una oportunidad Igual Vámonos Vamos, Zumba Ya está por pasar esta parte que la verdad que le ha parecido bastante difícil, ha caído dos veces, sin embargo el sigue adelante, no se ha rendido en ningún momento, eso es lo importante. Bueno, Jesús está bastante cansado, sin embargo tiene que seguir, si quiere permanecer en el programa, tiene que terminar este circuito. Bueno, dicho y hecho está lo que Hugo decía, que esto es nuevo para su mantra, esto obviamente le va a costar un poco más. Tienen razón, esto es lo que dijo Austin, y le está costando bastante, sin embargo no se rinde. ¡Vamos! 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 Lamentablemente Zumba no ha podido Terminar el circuito Sin embargo se le está dando una segunda oportunidad Pueden entrar a americatv.com.pe Y votar si ustedes están de acuerdo Con que Zumba se quede o no Zumba, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo para Facebook? Bueno, ¿te costó bastante el circuito? Sin embargo, ¿todavía hay una opción más? Sí Puedes decirle a la gente que vote por ti Si quieres, porque... Me confío en mi, tres meses he estado fuera de training Pero eso no impide que vuelva a la competencia Yo sé que si me lo propongo Lo voy a lograr Bueno, vamos a dejar a Zumba que está un poco cansado La verdad es que lo hemos agarrado terminando el circuito No hay problema, nosotros tenemos acá luces tridimensionales Pero bueno chicos, ya saben Entren a americatv Prenden el... Ya bueno, entren a americatv.com.pe Y ahí pueden hacer su votación si quieren que Zumba se quede en el programa O no Así que ya saben chicos, nosotros nos despedimos hasta mañana Pero no se olviden de votar Repetimos americatv.com.pe Hacen su votación Si quieren que Zumba se quede Así que ya nos vemos Chau